La gasolina cada vez está más cara y este es el principal gasto que tendrás cuando compres un vehículo y que se verá reflejado con el paso de los años hablando del costo de propiedad y la frecuencia con la cual uses tu vehículo y por lo tanto cargues gasolina. Así que hoy te voy a compartir algunos de los vehículos que probé en los últimos meses y que si los comparo contra sus rivales en el mismo segmento y mismo rango de precios son sobresalientes por los consumos de combustible, porque si podemos encontrar esto. Hay autos como por ejemplo un Kia Rio que tiene un consumo malo entre 8 y 9 km por litro y tenemos un Onix por ejemplo que te puede dar consumos de 13 o 14 km por litro. Así que con esto soy objetivo, son vehículos que yo manejé en los últimos meses y me di el consumo de combustible cargando, usándolo y volviendo a cargar para tener el dato preciso. Así que sin más voy a comenzar y mientras tanto déjame en los comentarios en este momento, si en este momento ve para abajo y déjame ahí que vehículo manejas y el consumo promedio que tienes de combustible. Y comencemos con dos autos de una marca japonesa, que puede ser cierto, no son los más llamativos quizá por el equipamiento, por el diseño, pero hablando de la movilidad y de la seguridad que ofrece y durabilidad y consumos de combustible, sí son interesantes. El primero es un monovolumen y es la Mitsubishi Expander Cross. Es importante que en un monovolumen con enfoque para la ciudad los consumos sean buenos. Recordemos que pueden transportar hasta 7 personas, pero el enfoque es 100% para la ciudad, por el pobre motor y por la pobre seguridad principalmente. Esta Expander Cross me dio un consumo de 13.5 kilómetros por litro, pero es muy bueno si la comparamos contra una BRB que tiene un consumo entre 9 y 10 kilómetros por litro, una Avanza que ronda entre 11 y 12 kilómetros por litro y una Ertiga que está muy similar a Expander Cross, pero en los últimos meses no la probé. Así que si buscas un vehículo para la ciudad con espacio para 7 personas o espacio aprovechable de carga, Expander Cross o Expander puede ser tu mejor opción a compra. Y el otro recientemente lo manejé y el domingo te compartí la prueba de manejo y es el Mitsubishi Mirage G4. Este auto es muy interesante y muy recomendable a compra, tiene un precio de venta bajo y además es completo en la seguridad, en el equipamiento, espacio, durabilidad y los consumos de combustible, ya que me dio un consumo promedio de 15 kilómetros por litro. Buenísimo si lo comparamos contra, por ejemplo, un Hyundai Grand i10 con carrocería sedán que ronda los 10 kilómetros por litro o los 11 kilómetros por litro y lo mismo un Aveo que va a llegar en las siguientes semanas al mercado mexicano. Si buscas un auto flotillero, un auto comercial para trabajo o con un precio de venta bajo, G4 puede ser tu mejor opción a compra. El siguiente es un SUV subcompacto, de los más pequeños pero también de los más interesantes por el refinamiento, por el equipamiento, el diseño y el conjunto mecánico y es la Peugeot 2008. Esa Peugeot 2008 que manejé es la que tiene el único motor de 3 cilindros 1.2 litros turbo pero que entrega 130 caballos de potencia y la transmisión es una automática de 8 velocidades. El consumo que me dio es de 13 kilómetros por litro pero lamento aquí porque si bien es cierto otros autos son similares como Toyota Corolla Cross que te puede dar 12 kilómetros por litro el manejo de Peugeot 2008 es muy bueno por ese motor turbo y el buen torque que ofrece y la relación peso-potencia. 2008 es cierto, la lista de espera es bastante larga si la quieres comprar como vehículo nuevo pero vale la pena esperar y si el rango de precio es alto en esta versión pero puedes comprarte las versiones inferiores con menos caballos de potencia pero que los consumos de combustibles son muy buenas y que se verá reflejado con el paso de los años. No es lo mismo comprarte una Peugeot 2008 que una Volkswagen Taos porque Taos te puede dar 9 kilómetros por litro. Si eso lo transformamos a kilómetros reales y al dinero real el ahorro con el paso de los años va a ser muy importante. Y si hablamos de buenos consumos de combustible tenemos que meter a los vehículos híbridos que están hechos para esto darte una buena movilidad, una experiencia tecnológica, ahorrar combustible y ser eficientes con el medio ambiente. Y el primero es el Toyota Prius, uno de los autos con más años en el mercado mundial y que de hecho Toyota es de las marcas pioneras en los autos híbridos y lo hace bastante bien. Este Prius que va a cambiar de generación este año me dio un consumo de 20.3 kilómetros por litro y eso que yo lo manejé con modo Power para tener un poquito de mayor sensación dinámica y una entrega de potencia muy buena. También otro vehículo híbrido que manejé es la nueva generación del Kia Niro que me dio un consumo aún mejor de 22 kilómetros por litro. ¿Y por qué las diferencias? Porque la tecnología de Kia es más nueva pero créeme que el Toyota Prius que llega este año, la nueva generación podría ser el mejor híbrido de este rango de precios del tamaño y quizá en México por el precio, los consumos de combustible, tecnología, seguridad y todo lo que vaya a ofrecer. Hablemos de otro vehículo con enfoque para la ciudad al 100% que es el Renault Quid. Este pequeño auto me dejó un buen sabor de boca cuando lo manejé porque si bien es cierto, no es llamativo, es inseguro hasta cierto punto y le falta equipamiento, por el rango de precios, por la movilidad y por los consumos de combustible puede ser una gran opción a compra para ti. Este Quid me dio un consumo de 15.5 kilómetros por litro que es buenísimo, lo repito, son vehículos para la ciudad donde puedes meter muchos kilómetros y más de tráfico y esos autos en este punto van a brillar por los consumos y el ahorro que te pueden dar. El siguiente producto es un SUV subcompacto de los más pequeños o un hatchback levantado, como queramos llamarlo, y es la Toyota RISE. RISE recordemos que monta un motor muy interesante, uno de tres cilindros turbo cargado de un litro que tiene una buena entrega de potencia y un buen manejo, me dio 15 kilómetros por litro. Y para que tengas el contexto, los rivales de RISE es directamente Toyota Soul en la actualidad y Soul ronda un consumo de entre 8 y 10 kilómetros por litro. Hay una diferencia muy grande que lo repito, si lo vemos ya en situaciones reales de tus kilómetros a la semana o al mes, tendrás un ahorro considerable sin sacrificar potencia ni seguridad y sobre todo por un rango de precios muy muy interesante. Y si buscas un SUV compacto con enfoque principalmente para la ciudad, pero con buenas capacidades para salir a carretera, tengo que hablar de la nueva generación de Honda CR-V, con este motor de 4 cilindros 1.5 litros turbo. Tuve la oportunidad de manejarla por muchísimos kilómetros y me sorprendía por el refinamiento, por todo lo que busca darte el manejo principalmente y acompañado de consumos de combustible. Es muy complicado encontrar en el mercado mundial autos que cumplan con un buen manejo y con buenos consumos, prácticamente imposible, pero hay marcas como Honda, como Toyota, como Peugeot, entre otras más, que sí están muy bien refinadas en este apartado y son muy equilibradas. Esta nueva generación de Honda CR-V me dio un consumo de 12.5 kilómetros por litro. Y es muy bueno porque si lo comparamos por ejemplo con X-Trail, que puede rondar un consumo de 8, 8.5 kilómetros por litro, con Tucson que rondará los 9 o 10 kilómetros por litro. Entre otros autos, la diferencia es muy grande hablando de vehículos con el mismo enfoque y con un rango de precios similares o al menos, pues sí un segmento que es el mismo. Por eso CR-V me parece un gran producto, aunque sí es bastante costosa. Y si buscas una SUV más grande que tenga más potencia, más equipamiento, más calidad y puedas meter entre 7 y 8 personas, tienes que volver a ver la Kia Sorento. Este producto es de los más interesantes por la relación de entrega de potencia, de consumos de combustible y sobre todo su rango de precios. Sorento, probé la versión turbo y es la única que meto en este video. Las versiones con el motor naturalmente aspirado no son tan buenas ni tan eficientes. ¿Por qué el motor turbo puede ser más eficiente en ese producto? Básicamente porque al tener más caballos de potencia, se esfuerza menos para desplazar el vehículo. Va a brillar principalmente en la carretera. En la ciudad, todos los SUVs medianos con esos motores van a gastar más gasolina, pero por ejemplo Sorento, que la manejé en carretera y la manejé en ciudad, me dio un consumo de 7.5 kilómetros por litro, con ese motor bastante grande, turbo cargado y con muy buena entrega de potencia. Y por eso está en este video, porque si bien es cierto el consumo no es el más alto, si la comparamos con Trapilot, que es más costosa y que te da un consumo de entre 5 y 6.5 kilómetros por litro, es buena. Una Highlander con el motor, el no híbrido hasta el año pasado, te puede dar consumos de unos 6, 7 o incluso 8 kilómetros por litro. Pero la entrega de potencia y la puesta a punto no es tan dinámica como Kia Sorento turbo cargada. Y si quieres más espacio y un producto más grande, tienes que voltear a ver y comprarte Toyota Sienna. Es una minivan con espacio para 8 personas, con una mecánica híbrida, con mucho equipamiento, muchísimo espacio y muchísima seguridad, y en consumos de combustible es sobresaliente por las dimensiones y el tamaño y el peso de este auto. Toyota Sienna me dio un consumo de 19 kilómetros por litro, simplemente es la mejor del segmento. Sus rivales, encontramos una Pacifica, encontramos una Odyssey que ronda consumos de entre 4 y 6 kilómetros por litro. Es abismal la diferencia y básicamente por esto Sienna es la minivan más vendida en México. La lista de espera es bastante larga, pero vale la pena esperarte quizá unos 6 meses, 7 meses a comprártela, porque simplemente en consumos de combustible no hay diferencia alguna y no se pueden comparar. Como contexto, yo me fui de Ciudad de México a Querétaro, ida y vuelta, con tráfico de la salida de Querétaro, que es una porquería y por allá, y me gasté únicamente un cuarto de gasolina. Y de hecho, durante toda mi prueba de manejo, que fue a Querétaro solamente un día, y los otros 5 días manejar en la ciudad, me gasté menos de un cuarto del tanque. Así que en consumos es sobresaliente y un producto que debes esperar, y que sí, justifica su rango de precios porque también es bastante accesible. Otro auto que me dio un gran consumo es el Dodge Attitude, que sí, es básicamente lo mismo que el G4, con un facelift anterior, con menos equipamiento, menos seguridad, pero que también en consumos es sobresaliente, y tiene una entrega inmediata. Y este Attitude, igual que el G4, me dio un consumo de 15 kilómetros por litro. Y ya para cerrar este video, y que no sea bastante largo, te hablaré de una pick-up con mecánica diésel, que sí, es la Mitsubishi L200, con este motor 2.4 litros turbo diésel, que además de tener más de 300 libras-pie de torque, el manejo es muy bueno, y principalmente los consumos de diésel. En este caso, durante mis pruebas de manejo, me di un consumo de 11 kilómetros por litro. Que hay que tener en cuenta que el enfoque de L200, es ser principalmente un vehículo comercial o un vehículo de trabajo. Si la comparamos contra una Hilux, que Hilux ronda quizá los 8 o 9 kilómetros por litro, o una Frontier que rondarás con mecánica de gasolina entre 5 y 6 kilómetros por litro, la diferencia es bastante grande. Y creo que es relevante pensarlo para un enfoque comercial o de trabajo. Además de que las pick-ups las puedes deducir de impuestos, el costo de mantenimiento es más costoso, porque tienes que gastar más en frenos, más en refacciones, o ciertos componentes que se desgazen prematuramente. Pero este consumo de 11 kilómetros por litro es bastante bueno, sin sacrificar potencia, sin sacrificar seguridad en las versiones más equipadas, y un precio competitivo todavía hasta la fecha. Y además de esto, la lista de espera para entregarte una L200 es más corta que Frontier, y también más corta que Toyota Hilux. Y con esta cerramos este video. Y déjame en los comentarios si quieres una segunda parte de los vehículos que más gasolina ahorran, o la primera parte de los vehículos que más gasolina consumen. Los vehículos más gastalones del mercado mexicano. Es un video polémico porque no a todas las marcas les va a gustar, ni a todas las personas, pero creo que sí es importante que lo conozcas, para que sepas qué vehículo compres. Sepas sus puntos buenos, puntos malos, y ya cuando lo tengas no te arrepientas, y no dejes malos comentarios para las marcas. Es lo que muchas marcas creo que no entienden. Es mejor que el consumidor esté muy bien informado, que conozca todo lo que ofrecen, para que no se arrepientan, y con base en esto tomen su mejor decisión a compra. Pero déjame en los comentarios qué video quieres. Es la segunda parte de los vehículos que más ahorran, o la primera parte de los vehículos que más gasolina gastan. No olvides suscribirte, dejarme tu like, tus comentarios, y también déjame en los comentarios qué vehículo manejas, y el consumo promedio que ese auto te está dando. Y sin más me despido, pero nos vemos el próximo jueves, con uno de los videos que hoy te mencioné.